¡Vamos! ¡Buenas noches, mi gente! ¡Viva Diente, carajo! ¿Cómo está la gente de La Barra, lo de siempre? ¡Saludamos a la gente, general! Bueno, muchachos, lo de siempre, esta canción va dedicada para ustedes, porque ustedes la han estado cantando, y ahora lo voy a cantar yo. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Epa! ¡Epa! ¡San, san, 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 san! ¡A eso no se sienta esa epa! ¡Que se sienta esa parra, mi gente! Los momentos que viví, todo lo que yo dejé, conseguir a dar mi mente, nadie lo puede entender. Yo no sé cómo es tu paz, que te llevas en la piel, son las drogas que en la plena, que llengan la ropa al nacer. Se me parte el corazón, cada vez que puedo creer, el punto de la cabeza, yo otra vez te pido a ver. Muchachos, ya hay amigos, juega la gente, no decir que es tan de pinta, no lo puedo creer. Muchachos, ya hay amigos, juega la gente, bien borracho, bien borracho, sino que se va a dar mi mente. ¡Arriba esa parra, viva lo de siempre, carajo! ¡Epa! ¡San! ¡Uuuh! ¡Gracias! Bueno, voy a hacer una canción que le escribí a Oriente hace muchos años, esto se llama Corazón Albiverde. ¡Arriba esa palma, que se sienta! ¡Arriba esa palma, que se sienta! ¡Arriba esa palma, que se sienta! ¡Uno, dos, 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 dos! ¡Ey! Yo soy Oriente, y no voy a gritar, porque no sepa la gente. ¡Ey! Yo soy Oriente, y no voy a gritar, porque no sepa la gente. ¡Ey! Yo soy Oriente, y no voy a gritar, porque no sepa la gente. ¡Ey! Yo soy Oriente, y no voy a gritar, porque no sepa la gente. ¡Ey! Yo soy Oriente, y no voy a gritar, porque no sepa la gente. ¡Ey! Yo soy Oriente, y no voy a gritar, porque no sepa la gente... ¡Arriba, arriba! ¡Abajo, abajo! ¡Vamos a gritar! ¡Vivo y este carajo! ¡Arriba, arriba! ¡Abajo, abajo! ¡Vamos a gritar! ¡Vivo y este carajo! ¡Aplausos, por favor! ¡Que se sienta! Bueno. Esta canción se la escribió a dientes cuando cumplimos 50 años. Y ahora que cumplimos 60, le voy a tener que cambiar la letra. Ok, esto se llama... ¡Dale, campeón! Uno, dos, un, dos, tres, cuatro... ¡Epa! ¡Que se sienta esa! ¡Que se sienta esa batucada! ¡Un, dos, un, dos, tres! ¡Dale, campeón! ¡Dale, dale! ¡Dale, campeón! ¡Dale, dale! ¡Dale, campeón! ¡Aquí se ha luchado! ¡Que la banda brava, que quiere cantar! ¡Que la gente! ¡Dale, dale, dale! ¡Oh! ¡Dale, dale, dale! ¡Oh! ¡Dale, dale, dale! ¡O! ¡Dale, dale, dale! ¡O! ¡Dale, campeón! ¡Aquí se ha luchado! ¡Que la banda brava, que quiere cantar! ¡Que la gente! ¡Dale, dale, dale! ¡Oh! ¡Dale, dale, dale! ¡Oh! ¡Dale, dale, dale! ¡O! ¡O! ¡Carajo! ¡Dale, campeón! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, campeón! ¡Dale, dale! ¡Dale, campeón! ¡Aquí se ha luchado! De la barra brava que viene a cantar Dale, 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 dale Es una pasión que aleja en el corazón Y cada día te quiero más Dale, 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 dale Gracias Bueno, vamos a seguir con el show Voy a hacerles otra canción Esta canción también va dedicada para los de siempre Es una canción que ellos hacen Esta es una canción que ustedes hacen todo el tiempo Y cada vez la voy a hacer dedicada para todos ustedes Número 5, jóvenes, por favor 1, 2, 3, 4 ¡Opa! 2, 1, 2, 3, 4 ¿Por qué será, señoras y señores? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que te sigo a todas partes campeón ¿Por qué será? Que no puedo vivir su amor Que se sienta esa palma, mire este Sa, 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 sa ¡Yepa! ¡Que se sienta ese aplauso! ¡Gracias! Vamos a hacer la siguiente canción, la número 6, por favor Esta es una canción nueva también que canta la barra Uno, dos, un, dos, tres, cuatro ¡Bravo! ¡Epa! Dale, dale, vos Queremos la copa Estrechada en la boca Quiere un campeonato para festejar Yo te voy a alejar como todos los años Ponga huevo al nivel de como despedir Dale, dale, vos Queremos la copa Estrechada en la boca Quiere un campeonato para festejar Yo te voy a alejar como todos los años Ponga huevo al nivel de como despedir Ponga huevo al nivel de como despedir Yo te voy a alentar como todos los años Ponga huevo a ti que me lo podré perder Dale, dale, oh 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 Vamos a ver, ayúdenme a cantar esta canción, por favor, todo el estadio, bájenlo un poquito los teclados Ayúdenme, por favor Blooming the scene Y eso Esa es esa barra, que es esa matrugada No olvide el cine, que se siente A ver, a ver, a ver, a ver Te juro que aunque por hace dos años Nunca lo vamos a olvidar Que te piste cada vez La piel con libertad Esa marcha no se borra nunca más Ya lo dijo un juzgador Con el brazo es un cabrón Nos amargo y la entrema y el coro Esa palma, que se sienten esas palmas La piel con lactoso Ok, bueno, ahora sí Ahora sí quiero invitar al presidente de Oriente Porque esta canción la tengo que cantar con usted, Prezi, acá arriba Va a tener que subir usted, Prezi, acá Tiene que ser con usted acá arriba Un aplauso al presidente, por favor No, 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 usted no va a cantar, usted va a bailar Usted va a disfrutar con su gente Yo le dije, Prezi, cuando el Prezi me llamó hace un mes Y me dice, Fabio, hagamos el aniversario Oriente en el estadio Yo le dije, Prezi, yo por usted y por Oriente Canto debajo un penoco Oriente es mi vida, Oriente es mi pasión Es una pasión indescriptible Quiero agradecerte, Keco Quiero agradecerte por ser presidente de Oriente Quiero decirte delante de todos los orientistas Que tengo fe en vos Y estoy acá por Oriente Y por vos Gracias, Keco Y ahora quiero que te quedes acá conmigo A disfrutar de esta canción con tu gente que te quiere Esto suena así Deme ese tempo ahí, querido Uno, dos, un, dos, tres, cuatro, ¡Ritmo! La barra, la barra, la barra puta La barra, 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 la mi corazón, amor, 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 viente, yo te llevo dentro de mi corazón. Mi corazón, amor, viente, yo te llevo dentro de mi corazón, amor, viente, yo te llevo dentro de mi corazón. Mi corazón, amor, viente, yo te llevo dentro de mi corazón, amor, viente, yo te llevo dentro de mi corazón. Ok, vamos a hacer la última canción, Reina, ven ya, esta es la hincha número uno de Oriente, yo tengo que bajarme a darle un beso a ella porque ella no puede subir. Un aplauso para la hincha número uno de Oriente Petrolero, venga, Prezi. Un aplauso para la hincha número uno de Oriente Petrolero. En las buenas y en las malas estoy con Oriente. ¡Viva los exjugadores! ¡Viva los actuales! ¡Y adelante, Keco! ¡No se desanime! ¡Que Dios está con ustedes! ¡Viva los actuales! 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 ¡Viva los fuerte aplauso para mi banda un aplauso para estos jóvenes que están de negro, La Cambada señoras y señores Fabio de La Cambada se llama quiero pedirle otro fuerte aplauso para estos 40 percusionistas que están ahí atrás de la hora loca, creatilocos gracias Choquito por estar siempre con nosotros, muchas gracias ahora si, muchas gracias a todos los dirigentes que trabajaron en esto, a todos los humoristas que han venido acá a trabajar, sería difícil mencionarlos, gracias a los que no trabajaron también, pero bueno, esto va para todos ustedes, esto dice así, ritmo, deme ok 1, 2, 3, 4 arriba oriente petroleros son el campeón, luchada que saluda con gran emoción, son un sentimiento que siempre estará, guardado en el centro de mi corazón, oriente petrolero es el campeón, La hechada nos saluda con gran emoción, el equipo va a la caña solo para dar, la hechada va a la caña solo para gritar. Somos, somos campeones, somos al nivel de vida y de corazón. Somos, somos campeones, somos al nivel de vida y de corazón. Hoy este petrolero siempre será un sentimiento que lleva de nuevo dentro de nuestro corazón. Hoy este petrolero siempre será un sentimiento que lleva de nuevo dentro de nuestro corazón. Soy de Oriente, sí señor, soy de Oriente, sí señor, soy de Oriente, sí señor, el verde es mi pasión. Soy de Oriente, sí señor, soy de Oriente, sí señor, soy del campeón. Oriente, sí señor, soy de Oriente, sí señor, soy del campeón. Gracias, hasta el próximo año, gracias Presi, gracias Oriente, gracias mi gente. Gracias Fabio, gracias a todos, felicidades a Oriente, felicidades. ¡Iristo! 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 Gracias.